¿Qué es el Instituto Electoral de Quintana Roo? El objetivo de esta campaña es que quienes forman parte de esta son ciudadanos y deportistas destacados en cada una de las distintas disciplinas y que se suman a dicha campaña de publicidad para difundir la fecha de los comicios electorales, así como para promover el voto informado. El evento reunió a los más destacados deportistas de Quintana Roo y que han sobresalido en el ámbito estatal, nacional e internacional. Se contó con la presencia de los boxeadores profesionales Rodolfo Rudy López, José Lito Velázquez, del nadador Fernando Betanzos, el taekwondonista Carlos Ansores, el entrenador de fuerzas básicas del Atlante Diego Rebolledo Rodríguez, el triatleta invidente y conferencista Marcos Velázquez, el futbolista profesional del Atlante Gerardo Ruiz Barragán y la representante de Interplaya Gloria Vela, el director técnico del Atlante Eduardo Regis, así como los clubes deportivos Tigres de Quintana Roo, Tigrillo FC Chetumal, Pioneros FC Cancún, Interplaya FC, Leones Anahuac, Fútbol Americano y Yalmacán.